¿Cómo que no hay de Ario, boludo? ¿Cómo que no hay de mí? ¿Cómo que no hay de mí? Hay uno de Roberto. Papure, baile. Uy, puse guay cosa. Venga, Sprint. Venga, Sprint. Me sale el de Roberto. Es este. ¡Échale, échale, mijo! ¡Échale, mijo! No, hombre, Roberto lo hizo horrible, bro. No, definitivamente no es ese. Amigo. Papure, baile. ¿Quién es el mejor Papure? ¡Ponese, ponese! Yo salgo ahí. El Mariana lo hizo también. Siempre saca la lengua el Mariana. Me encanta. Lo está haciendo horrible también. ¿Qué es esa cara? ¿Yo cuando hago eso, Mariana? Busca Rodesel Papure. Rodesel Papure. Leite no sabe hacer el Papure. Hace cuatro días. Juan ese guarnizo hace el Papure. Todos hacen el Papure. Me encanta. ¿Por qué no pone Ari Papure? Nimu hace el Papure. ¿Nimu hizo el Papure? Papure Ari Emples. Ese. Ese. En ese lo hago. Ese. Wachu no parece nada. Sí. Ok. Ese. Todos los Papures son diferentes. Yo voy a hacer el mío. ¡No! Yo voy a hacer el mío. ¡Hazlo bien! ¡Hazlo bien! Pero ahí sale. A ver. Para. En el que... En el que sale mi cámara a la mitad. ¡No! ¿Cómo que no puedo hablar en un minuto? ¿Qué? ¿Cómo que no puedo hablar en un minuto? ¿Qué es esto? Venga, venga, Sprint. Échele, 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 mijo. ¡No! ¡No! Venga, venga, venga. Yo vuelvo contigo. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bravo! 10 de 10. Miren, hasta le mete pasos. Esto es increíble. Me está echando muchas ganas. Le está echando mucho... ¿Qué es ese qué? El robot, el robot. Va por el robot. Ahora ya va a empezar. Nice. Vamos, vamos, vamos. Ya estamos para jugar, ¿ok? ¡Focus!